Me lleva a la fe Para aliviar rápidamente Este malestar estomacado Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario A ver, a ver, aquí estaba Aquí estaba ¿Por qué la gente se vuelve loca Cuando está frente a un volante Muchachas y muchachos ¿Por qué hasta la persona más calmada Más bondadosa y preocupada por los otros Se vuelve alguien horrible Que a la menor provocación te gritará ¡Pinche pendejo! Mientras pita el claxon y te levanta el puño con fuerza Si el papa manejara el papamóvil En la ciudad gritaría ¡La concha de la lora, boludo! ¡Avanzá! ¿Qué tienen los autos que sacan lo peor de la gente? Se pelean, se agandallan Y buscan ganarle el paso a un señor pelón Que ya les había cedido el paso Ya lo dejé pasar y aún así me la mienta ¿Por qué? Solo para darme cuenta que quien me la mienta Es un venerable anciano En una camioneta gigante Que acelera como loco Y a pesar del acelerón Me lo termino encontrando en el siguiente semáforo Después de varios años de negarme a hacerlo Por fin aprendí a manejar Y compré un auto Ya antes de que me linchen De que me acusen de cochista De que estoy desgradando la atmósfera E incentivando un mercado innecesario Antes de todo eso Déjenme justificarme Ya después me tocan el claxon Y me levantan el puño Compré un auto usado A uno de mis mejores amigos Solo para salir de vez en cuando Los fines de semana O para llevar a mi madre de paseo Y así pueda retacar la cajuela De artesanías, plantas Y algunas de esas flores Que a las mamás les gusta robarse De otros lados Arráncame esa plantita mijo Para ponerla en mi jardín Te dicen Conscientes de su crimen Porque sí, aceptémoslo Es un robo Tolerado, permitido Pero un robo al final de cuentas Compré un auto Para salir de la ciudad a pasear Y evitar pedirle el suyo Al amigo que todos tenemos Y al que las ratas de la ciudad Siempre recurrimos en las mudanzas Para transportar a un escritorio O cuando hay una fiesta En una zona periférica de la ciudad Ese amigo que por comprarse un auto Ahora es obligación Ser nuestro chofer O casa de renta Antes de esto Nunca había manejado un auto Nunca me había interesado aprender Porque soy una rata de ciudad Habitada al transporte público Al taxi Luego a las apps A la bicicleta Y a los scooters eléctricos Que pusieron en la ciudad Y terminaron siendo robados A diestra y siniestra Y aunque tenían GPS La empresa prefería Darlos por perdidos En lugar de meterse A las colonias más peligrosas A reclamarlos Oiga señor Creo que esos scooters De nosotros Llegaron a decir A lo que un malandro Les respondería ¿Qué? Si yo lo compré ¿Qué me estás diciendo Ratero, culero? Qué bueno que quitaron Esos scooters Porque eran más peligrosos Que manejar borracho En la madrugada Es en serio Alcanzaban una velocidad De hasta 50 kilómetros Por hora en bajada Y para alguien Que añora sus épocas En la moto Casi me mato en uno Pero me hubieran aplaudido Por tener una muerte ecológica Libre de misiones Y espero que así Me hubieran celebrado Mira el santo Se mató en un transporte eléctrico Qué orgullo Dirán mientras pican Mi cadáver Con un palito No como esos Despreciables automovilistas Sus sesos Quedaron esparcidos En el concreto Pero eran esos sesos Comprometidos Con el medio ambiente Nunca me había interesado Manejar Porque anduve en moto Varios años Y una razón fundamental Para andar en moto Además de la adrenalina Y la falsa creencia adolescente De que resulta atractiva Para las mujeres Sin importar la persona Que la maneje Hay gente con que esto Sin darse cuenta De que si fuera cierto Los repartidores de comida Serían los sementales De nuestra sociedad Que generan embarazos A su paso Mientras van a entregar Un pedido de tacos Manejé moto Varios años Y una de las razones Fundamentales Del por qué lo hice Fue porque odieva El tráfico de la ciudad Sí, ya sé Que muchos motociclistas Me dirán Que la moto No es un pase directo A la impunidad Para meterse en medio De los autos Acelerar como loco Sortear el tráfico Por el camellón Y demás cosas horribles Que hice hace muchos años Sobre esa moto Pero en mi defensa Diré la carta Que siempre me salva De los hechos pasados Perdón Era joven Y tonto No lo volvería a hacer Si me compro una moto Otra vez Sería una moto de señor De esas que solo sacan A pasear Cuando viene Su banda de metal Favorita Y aunque el cilindraje Es alto No la corren A más de 70 kilómetros Por hora Para evitar Que los topes Les dañen más La próstata O las hemorroides Allá van los señores Que añoran La juventud perdida Haciendo un escándalo Con los escapes abiertos Para terminar Siendo rebasados Por un señor Pelón en bicicleta Que solo mueve La cabeza En forma de desaprobación No puedo regresar A la moto Porque le hice La promesa A mi madre De que no me compraría Una mientras viviera Y antes de que piense De que soy una especie De Norman Bates O el profesor Skinner Déjale explico el porqué Seré breve En mi adolescencia Mi madre me prestó Para comprarme Mi primera moto Bien pude haber comprado Una de mensajero Una de pizzero Una motoneta Con bocinas escandalosas Pero no Elegí una moto De 550 de cilindrada ¿Qué quiere decir eso? Que quería que fuera rápido Que corriera Como una bestia E hiciera el mayor ruido posible Ubica al adolescente Molesto e idiota Que pasa a toda velocidad En su moto Bueno Pues alguna época Ese fui yo Era maravilloso Porque en ese entonces La muerte solo me parecía Algo que le pasaba A los viejos A los tontos Y servía de inspiración Para el metal Así que salía de la casa Me le colocaba Los audífonos Encendía la moto Y reproducía música De Belanova Ay lo siento Estaba de moda Y me gustaba mucho Pero para afuera Me gustaba creer Que la gente pensaba Que iba escuchando Death Rape Satanic Metal Mientras sonaba Porque en tus brazos Puedo descifrar Arrancaba la moto A toda velocidad Siempre con el escándalo Del escape abierto Y fue ahí Que mi madre Se arrepintió De haberme prestado dinero Para lo que ella veía Como mi sarcófago Con llantas Cada que salía Con la moto Me decía lo mismo Ten cuidado Desde acá Escucho como vienes Como pinche loco Una vez superado El miedo a manejar Me volví El peor motociclista Del mundo Cosa de la que No me siento orgulloso Hoy en día Me le cerraba A los carros Me metía en medio Rebasaba trailers Sabedor de que tenía El acelerador a tope Y más cosas Que ahorita no hago Ni en los videojuegos Porque soy un conductor Ejemplar Pero pasó Lo que tenía que pasar Me accidenté En medio de la lluvia Porque a mi yo Adolescente Se le hizo buena idea Ponerse a echar carreritas Con otro motociclista Y terminé debajo De un Zuru Con el casco quebrado El cuello entumido Y la pierna coja Desde ahí tengo Problemas de cervicales Y mi cuello Es como el de una jirafa Completamente recto Se me duermen las manos Y cruje de vez en cuando Cuando alguien Me hace girar la cabeza Si un día me ve En la calle No me toque el hombro Al voltear Podría matarme Esa es la razón Por la que dejé Mi armada moto Bueno Eso y que la moto Quedó doblada Y mejor la cambié Por una laptop El punto es que Debido a los sustos Que hice pasar a mi madre Le prometí Que no volvería A comprarme una moto Y hasta la fecha Lo he cumplido Pero nadie dijo Nada de prestar Así que si Me quiere prestar su moto Estoy abierto a ofertas Privado de mi placer Por atrabancado Me refugié en la bicicleta Pero aceptémoslo La bici es como Los chilaquiles Que no pican A diferencia de la moto Que son chilaquiles Con habanero Fui creciendo Fui creciendo Me olvidé de manejar Regresé al transporte Público Y no me pasó por la mente Nunca comprarme un auto La moto estaba bien En la ciudad Pero un auto Pese a que compré El auto para pasear Mi pensamiento No lo ha cambiado En lo mínimo Sobre su uso en la ciudad ¿Quién quiere pasar Horas en el tráfico Citadino? ¿Quién desea Estar buscando estacionamiento Para terminar Dándole 30 pesos A un franelero Gandaya Que te cobra Por estacionarte En la calle? ¿Quién goza Con estar encerrado Mientras otros encerrados Le mientan la madre? Mejor que me la mienten Al aire libre Si de todas formas Me la van a mentar ¿Quién desea Tanto encerrarse Para no ver al otro? ¿Qué decide hacerse De una celda móvil? Desde la que gritan Se enojan Maldicen Y se vuelven locos Con tal de no dejar Pasar de nuevo A un señor pelón Que les pide el paso Cordialmente Y al cual le responden ¡Chigo a tu madre! Puto pelón Solo quería un auto Para ir a pueblos mágicos Que son todos idénticos Pasar por la iglesia Que es idéntica a todas Comer las quesadillas Caras Que son idénticas A las demás Tomarme un jarrito Preparado Que sabe igual Que en todos lados Y en una de esas Comer cecina En Yecapixtla Que parece un mandamiento Para quienes vivimos En la Ciudad de México Es nuestra caravana A la Meca Un buen chilango Que se precie de serlo Alguna vez en su vida Ya fue a Yecapixtla A llenarse la panza De cecina Y en el regreso Ya le da mucha flojera Manejar Solo quería un auto Para no estar esperando A que me presten uno A ver si el taxista Llega hasta allá Para no ser a expensas De que el camión pase Y me vomite de vuelta A mi hogar De ratas citadinas Solo quería un auto Para eso Pero olvidé dos cosas Importantes La primera Es que para salir De la ciudad Inevitablemente Uno debe manejar Dentro de la maldita ciudad Y que para ese momento Yo no sabía manejar Empecé a manejar auto Hasta el año pasado Tomé clases de manejo Porque pasé varios años Postergándolo A la espera De que mi hermano O algún amigo Se tomara unas horas Para enseñarme Pero al parecer No hay nada más molesto Que insistas en que Te enseñen a manejar Es peor que pedir Dinero prestado O ayuda con una mudanza Y vaya que es molesto La mudanza Eres como un ciervo Al que el señor feudal No quiere enseñarle a leer No, santo Ese conocimiento No es para gente como tú No lo entenderías Mejor regrésate De tu bicicleta A menos claro Que le beneficie en algo Cuestión que dejan claro Con oraciones como Ya te voy a enseñar A manejar Porque qué tal si un día Me agarra el alcoholímetro Ay manito Ya me urge que aprendas A manejar cabrón Así me podría ir maquillando A ver si aprendes A manejar güey Qué pinche güey Va a estar de tu chofer Frases similares Que solo respondía con Sí Y ahora sí Pero nunca pasó Es como cuando tu papá Dice que va a arreglar Algo de la casa Pasan los días Los meses Los años Y nunca lo hace Hasta que es un problema Y mejor llaman al plomero Que les cobrará caro Les dejará ahí Más o menos arreglado Y cuando su papá Ya vea todo instalado Dirá ¿Para qué lo pagaron? Lo hubiera hecho yo ¿Para qué pagaste un curso? ¿Te hubiera enseñado yo? Dirán Y aquí vendrá una playa De historias De aquellos que les enseñaron A manejar de forma violenta A zapes A gritos A regaños Todo representado En la figura del papá O tío neurótico Que te dice Te estoy diciendo Chingao El tope El tope El tope Ya se puso rojo Ya se puso verde Polas direccionales Métete a tu carril Espejea Checa atrás Tope 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 Perro muerto Pache Perro muerto Dentro de un bache La gente que enseña a manejar Al parecer cree que le está enseñando a un ciego Las indicaciones son las mismas Señalan lo obvio Lo que tú efectivamente ves ¿O será acaso que son subjetivistas radicales Que creen que la realidad se construye al observarla? ¿Que los elementos en el paisaje cobran forma al ser nombrados? ¿Que ese tope no existía hasta que ellos lo atestiguaron? Si no puede ser visto ni nombrado el semáforo ¿Realmente existe el semáforo? A mí me enseñó un instructor Y todo aquello que vi en la ficción En las anécdotas de otros Estaba ahí Exactamente igual Solo que no me decía Hijo Sobrino Aijado O te estoy diciendo que metas la direccional Verga contigo Brian Pero señalaba lo obvio Para crear la realidad que se aparecía en el camino No me puedo quejar Realmente me enseñó bien Era el perfil adecuado Lo supe cuando dijo No mira yo soy abogado Pero la verdad siempre me han gustado los autos El maestro perfecto Solo alguien con el alma retorcida Solo alguien que ha estudiado la ley para darle la vuelta Solo una persona con el temple Para mirar en los adentros del infierno legal Podría enseñarme a guardar la calma A no ponerme ansioso Porque algún automovilista mal encarado Me tocaba el claxon Cuando se me apagaba el auto en una subida Estudiar derecho ya es una especie de infierno Él lo había transitado Lo había vuelto duro y sereno Era el maestro adecuado para enseñarme algo tan aburrido Mecánico Y muchas veces carente de sentido Porque él había estudiado algo aburrido Mecánico Y muchas veces carente de sentido Sí, ya sé, tengo abogafobia Por favor no me demanden amigos y amigas abogadas Pero seguiré pensando que solo hay algo más aburrido Que un abogado Y eso es dos abogados Pero eso será en otro podcast La primera vez que salí a la calle Al lado de ese pa y mey con el vientre hinchado Player apretada Y un sutil aroma de sudorante barato Iba nervioso No podía medir el auto Estaba acostumbrado a la bici Y a la moto Donde todo cuadra de forma simétrica Y es indispensable el buen balance de las nalgas Para dar las vueltas No entendía cómo guardar la proporción Ni la distancia Y aunque iba lento Me salí del carril Me le cerré a uno que otro por ahí Aceleré de más Y muchas cosas más Que el instructor corregía con paciencia Y un profundo aburrimiento Por razón nadie me quería enseñar Es aburrido y estresante Cuando aprendes a manejar Supongo que eres para el otro Un mono que se robó las llaves del auto Y al que le tiene que explicar Cada cosa que hace Me le cerré a un carro Por no medir la distancia Y fue ahí que un automovilista enojado Pasó a mi lado Y me gritó ¡Aprende a manejar ¡Pinche estúpido! ¿Eh? Me quedé con cara de ¿Eh? ¿En serio me dijo esto? Pero voy a 30 kilómetros por hora Tengo perdidas las intermitentes Y lo más importante El carro lleva un enorme letero Que dice ¡Autoescuela! ¡Cuidado! Me gritó ¡Pinche estúpido! ¡Aprende a manejar! Y yo me quedé congelado Mi cerebro no procesaba bien Lo que recién había pasado Me dieron ganas de gritarle ¡Pero eso estoy haciendo! ¡Aprendiendo! ¡Ahí dice que estoy aprendiendo! ¿Qué más señal quieres? ¡Maldito idiota! Debo traer una playera Como adolescente en restaurante De cadena que diga Disculpe las molestias Estoy aprendiendo Lo cual en sí mismo es terrible Agresivo e inhumano Pero no seamos hipócritas La mayoría de la gente Cuando ve eso escrito Prefiere ir donde no haya Un aprendiz con el rostro grasoso No señor A mí ponme al güey Que ya sirve las palomitas Con maestría Al que hace dos cafés Al mismo tiempo Y a un pelón Que ya sepa manejar De preferencia A Vin Diesel No acasé a responderle nada Se perdió en medio De una avenida Pero toda la noche Traje su voz en la cabeza Quizá no fue un insulto Pensé Me estaba motivando Aprende a manejar Se puede interpretar así Pero el pinche estúpido Contradecía mi deseo De que aquella persona No fuera tan imbécil ¿Por qué me gritaba Aprende a manejar Pinche estúpido? Si estaba Aprendiendo a manejar Es algo que nunca voy a entender Fueron cinco días de clases Y en el último día A mi instructor Poco le importaba Lo que pasará conmigo Ya manejas Aprendiste rápido Ya puedes ir a más de 30 Si quieres Pero con cuidado Decidió que ya era momento Para checar sus mensajes En el celular Mientras yo conducía Para hablar con una novia Para marcarle a su exesposa Para jugar Candy Crush Ya ni me prestaba atención Pensé que en algún momento Me iba a decir Oye pues ya que manejas Venme a dejar a mi casa Y desde ahí pide un taxi Pero no pasó Al parecer me gradué Con honores Y el instructor ya harto de mí O del trabajo que implica Instruir a un mono Hacer su trabajo mecánico Me dijo ¿Quieres que te grabe Con el teléfono Para que se lo mandes A tu familia De que ya sabes manejar? Dentro de mí dije ¿Cómo para qué quisiera hacer eso? Mi familia sentiría orgullo De que aprendí a manejar A los 38 años Como el niño que aprende A cagar solo O al que le quitan Las llantitas de la bicicleta ¿Para qué quería el testimonio De que estaba aprendiendo A odiar a la gente que maneja? ¿Por qué querrían marcar Y recordar esos 5 días Donde ese sujeto me gritó ¡Aprende a manejar Pinche estúpido! Solo le dije No, gracias Así está bien Yo ya estaba harto Me estresaba la gente El ruido La desesperación absurda Del automovilista Y aparte eran épocas navideñas Donde si de por sí Los conductores ya están locos En esa época es peor Pasamos a la fase final De mi curso Aprender a estacionarme El instructor también Harto de soportarme Me dijo más o menos Cómo hacerle Hizo un ejercicio De repetición Y ya ¿Ves? Así de fácil Si es bien fácil Yo no sé por qué se complican Sí, no tiene mucho chiste Estacionarse Respondí Solo lo dije Para terminar rápido Recibir mi diploma Y como estudiante Tomarme las vacaciones De manejar Como aquel Que en el último semestre De la universidad Ya nada más le importa Más que sentir que aprobó Sí, claro Así le haré Muchas gracias Meses después Ya le metí cuatro golpes Y revete una llanta De un banquetazo Porque efectivamente Debido a la urgencia De terminar Tanto mía Como del instructor No aprendí a estacionarme bien Lo bueno es que esto Es una clase básica Me aterra pensar En un estudiante De medicina Que en el último semestre Le están enseñando métodos Para que no se les muera Alguien en la plancha Y hartos de las clases Muchos de ellos Y el profesor digan Sí, claro Así le haré Muchas gracias Pero eso será En otro podcast Y así Con mi diploma De la escuela de manejo Con mi aprendizaje Desganado de educación privada Donde lo que les importa Es que pagues la colegiatura No que hayas aprendido Salí a la calle Como recién egresado De la universidad Con la creencia De que todo lo aprenderé Sobre la marcha Y que lo que vi en la carrera No sirve de nada Y así fue El verdadero aprendizaje Comienza cuando sales a la calle Completamente solo Y tu viejo mentor Que apenas hace unos meses Comía donas a tu lado Aparece a tu lado Como fantasma Y te dice Usa lo aprendido Santo Recuerda lo que te enseñé Confío en ti Y ya cuando vas A una avenida principal Olvidas por completo Lo aprendido No espejeas No marcas las direccionales Se te traban Descubres que no sabes Cómo prender las luces Ni los limpia parabrisas Tratas de dar la vuelta Pero un automovilista Frenético se te cierra Y es cuando comienza Lo que denomino La etapa del buen ciudadano Del buen automovilista Que no es otra cosa Que inseguridad Frente al volante Los primeros meses Tratas de ser un conductor ejemplar Yo no voy a ser Como esos automovilistas idiotas Que tanto he despreciado No señor Civilidad ante todo El cambio comienza En uno mismo Solo si genera un cambio En lo personal Transformaría la sociedad Te dices Y te vuelves un boy scout Al manejar Cedes el paso Respetas las reglas De uno y uno Pones tus direccionales Marcas las vueltas No tienes prisa De llegar No pasa nada Si dejas pasar al camión Si esperas un poco Con tal de garantizar Una reincorporación segura Eres cortés Con los motociclistas Y los ciclistas Que pasan a tu lado Tratando de no volvarte El espejo Cuando se acerca un limpio Para brisas Dices Bueno Que se gane unas monedas Y eres paciente Aunque los autos de atrás Te pitan desesperados Porque avances Eres comprensivo Con la gente Que no se cruza Por el señalamiento peatonal Que deciden hacer el cruce Como ciervos Que revisan al mismo tiempo El celular Importándoles un carajo Que este el siga Ah Yo lo hago de forma recurrente No hay problema Pasen Pasen corriendo por abajo No importa Que allá está el puente Que hasta los perros usan Ustedes pasen Hermanos amigos Camaradas Avanzas lentamente Con precaución Siempre atento al volante Solo tienes libres las manos Cuando te toca un alto Soy un conductor responsable No voy a vapear Mientras manejo No señor Las dos manos Sobre el volante No me voy a distraer Ni agua voy a tomar Por supuesto que no Eso solo lo hace La gente irresponsable Soy el capitán América Del manejo Un día la gente Se dará cuenta De que es necesario Convivir en armonía En las calles En las vías En las autopistas Un día la gente Entenderá que la paz Es posible Es en ese momento Que pasa alguien A mi lado Y me grita ¡Muévete hijo De tu puta madre! No quería ser así Y sin embargo Lo fui No quería perder Mis sueños de paz Y armonía Y sin embargo Ellos los devoraron No quería ser aquello Codiaba Y sin embargo Me impulsaron a hacerlo Luché contra marea Luché a la contra Me resistí Puse la otra mejilla Me puse en los zapatos Del otro Probablemente va a tardar Una reunión de trabajo Por eso me toca el claxon De forma desesperada Quizás su hijo Está a punto de nacer Y no quiere perderse el parto Por eso me rebasó Con violencia Quizás esa ambulancia Lleva a alguien Que está a punto de morir O esa patrulla Corre a toda velocidad De tener un crimen Sí Eso es lo que pasa No pueden ser tan tontos No pueden exponer su vida Y las de los demás Por llegar cinco minutos antes No pueden ser tan brutos Y tan brutas Para tratar así A sus hermanos A sus cercanos Yo no quería ser así Hasta que un día Un conductor ventajoso Se metió por un carril Exclusivo para el camión Solo para ganarle Cinco espacios A quienes esperábamos A dar la vuelta Yo no quería ser así Hasta que había docenas De automóviles Formados en doble carril A la espera De que les venden La gasolina más barata Importándoles un carajo Que alguien quiera Seguir derecho Yo no quería ser así Hasta que varias motos Pasan a mi lado Y la aceleran Pese a que tenía Mi direccional puesta No podían esperarse A que diera la vuelta No señor Mejor la aceleran Mejor me rebasan A toda velocidad En lugar de reducir Un poco la velocidad Y dejarme pasar Yo no quería ser así Hasta que me toque Un embotellamiento Donde los conductores Pelean por ganar Unos metros Unos malditos metros Donde pasa una homer E intimida a todos Porque con su enorme tamaño Se asume como el macho alfa Yo no quería ser así Hasta que un taxista Se me cierra a toda velocidad Con la intención De hacerle la parada A una señora Que decidió parar Un taxi En medio de la avenida Yo no quería ser así Y sin embargo Me orillan a hacerlo Malditos animales No podemos convivir sanamente No podemos transitar De forma segura En esta maldita ciudad Todo tiene que ser Una carrera frenética Hacia la muerte Eso quieren Quieren pelea Quieren que nos desquiciemos Y nos arranquemos Los jodidos ojos Maldita hueste Torba de energúmenos Cavernícolas Sin decoro Y atención a los demás Hasta los malditos Picapiedra Manejaban mejor Y eso que eran primitivos Pero no Eso quieren Aquí no hay cabida Para la civilidad No señor Tiene que llegar Cinco minutos antes A acelerar como imbéciles Y me los vuelvo a encontrar En el siguiente semáforo ¿De qué demonios Le sirvió acelerar? Allá enfrente Hay más semáforos Docenas Cientos más de semáforos No hay nadie Que dé el maldito paso Cuando me quiero incorporar No hay un buen ciudadano Que lo haga Yo lo hice Yo lo intenté Pero no 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 me regresan La cordialidad Les doy la mano Y se la llevan A los genitales Mientras dicen Ir agárralo Son los que te faltan Me la pelas Pinche pelón Lento Débil Cobarde Uy sí Dejo pasar Uy sí No invado el carril Uy sí Manejo de acuerdo A la velocidad permitida Uy sí Respeto los señalamientos Uy sí Aprende a manejar Pinche estúpido Esta es la selva Cabrón Aquí mandan más fuerte Así que te chingas Y te me voy a meter Cuando quiera Como quiera ¿Entendiste? Pinche estúpido Yo no quería ser así Y de poco a poco Me van transformando Alguien me quiere rebasar A la mala Y la acelero Para que no me pase Dejo pasar uno Cuando sale de la gasolinería Y al siguiente Me le cierro Porque si no No me va a dejar pasar Comienzo a verme Fúrico El retrovisor refleja La vena de la frente Que está por reventarme Cuando me tocan el claxon En medio de un embotellamiento Y grito las palabras Que finalmente esperaba Que salieran de mi boca Esto era lo que querían de mí Que fuera uno de ustedes Un psicópata más De esa pelea De apenas unos metros ¿A dónde quieres que me mueva? Es un maldito embotellamiento ¿No lo ves? ¿Eres idiota? Me vuelvo a tocar el claxon Saco la mano del auto Y hago la señal Mientras grito Aquello que siempre pensé Que nunca diría ¡Pues bríncame güey! Llego a mi casa Después de perderme Porque la maldita app Me mandó Quién sabe por dónde Hace calor Me siento entumido Me duele el cuello Tengo náuseas ¿Por qué les gusta esto? ¿Por qué andan Sus malditos autos? Me digo Mientras abro el garage De mi estacionamiento compartido Solo para descubrir Que el vecino de enfrente Ocupa mi lugar Y ahora debo pedirle Que muevas un carro Para poderme estacionar ¡Puta madre! Digo Mientras trato de mantener Una sonrisa falsa Esa de la persona Que está a punto De tomar una escopeta Y salir a la calle Meto el carro finalmente Pero como nunca aprendí A estacionarme bien Le doy un tallón Con la pared Del estacionamiento Mientras el vecino Le hace Ya le pegaste Ya sé que ya le pegué Pienso mientras apago el auto Ya sé Es un pinche auto No un bebé Chingada madre No me importa Esperaré que se junten Diez golpes Como esas tarjetas Que dan en los cafés Al décimo golpe Lo llevo a que lo pinten Créeme que puedo vivir con eso Pero solo le digo Buenas noches Y maldigo al maldito poste Que bloquea la entrada Del estacionamiento Y al que nunca le presté atención Porque no tenía auto Y ahora me obliga a entrar Y salir del lado Y ni con la cámara trasera Logro salir Sin de repente Meterle un rayón Mientras el vecino Que ve su auto Como su bebé Se lleva las manos A la cabeza Y dice Ya le pegaste otra vez Y todo esto pasó No entre semana Ese fin de semana Ni siquiera quería manejar En la ciudad Solo quería llevar a mi madre A comprar artesanías O salir a pasear a un lado Eso es mucho pedir Eso es mucho pedir Al día siguiente Otro vecino me toca Para que baje a mover El maldito carro Porque va a salir Y comienzo a pensar En que cometí Un grave error Al comprarlo ¿En qué demonios Estaba pensando? Me pregunto Ni todas las ardillas De barro De pueblos mágicos Valen la pena Por este suplicio Todas las quesadillas No compensan El horror de manejar En esta ciudad Pero me calmo Recuerdo la cara De felicidad de mi madre Mientras ve iglesias Recuerdo la sensación De manejar en carretera Y ver el paisaje A lo lejos Trato de pensar En la asesina De Yecapixtla Que disfruté Con una hermosa compañía Semanas antes Y digo Bueno Démosle otra oportunidad Y a la semana siguiente Reviento la llanta Con otro banquetazo Y maldigo Haberme saltado Esa última clase Es curioso Que el tener auto Me haya hecho Revalorar el transporte público La bicicleta Y la comodidad De las apps ¿Por qué no llega El trolebus Hasta Yecapixtla? Me pregunto ¿Por qué el metro No corre Por todos malditos lados? ¿No sería mejor Que circular en las calles De esa ciudad Que está llena De automovilistas desagradables? Porque créame Vaya que lo son Si usted maneja De repente voltea La mirada Hacia los autos Que están al lado Una vez que ya Todo se vuelve Un proceso mecánico Puede dispersar Su atención Hacia lo que están Haciendo los demás Y nunca pensé Lo desagradable Que es la gente Y las cosas tan asquerosas Que hacen mientras manejan Es en serio Ponga atención Es una cartelera De la náusea Quiero pensar Que la gente cree Que su auto Es una extensión De su casa Y aceptémoslo En su casa Usted hace cosas Que ni a su psicólogo Le cuenta Muchos conductores Creen que los vidrios De sus autos Son completamente polarizados Cosa que está prohibida Y pese a que le pongan tinta Un cubresol De algún equipo de fútbol O una cobija de bebé Siempre habrá Alguien que atestigue Aquello que está haciendo Y cree que nadie Lo va a ver Así Los días Que por infortunio Tuve que usar el auto Entre semana Porque ahora debo verificarlo Y cambiarle los papeles Y para eso Necesito el maldito auto Esos días He visto en todos los espejos Gente que va bebiendo cerveza Y ni siquiera la cubre Reparten el six Y el conductor Da un trago enorme Y apenas es miércoles Motociclistas Que guardan la cerveza En medio de los genitales Para beber en el alto Porque también creen Porque también creen Que las motos Los hacen invisibles Gente que escupe Un gargajo enorme Por la ventana Señores sacándose Los mocos Señoras hurgándose Las orejas Y oliendo lo que Mana de ellas Un señor comiéndose Una torta Y levantando con los dedos Los pedacitos Que se le caen En medio de los genitales Sudados Gente con playera De mangas Que se rascan Las axilas Y se las huelen Mujeres o oficinistas Que se ven maquillando En el retrovisor Y no avanzan Hasta que les queda bien La pinche pestaña Personas que lloran Mientras manejan Y de las que me alejo Porque pueden ser Potenciales suicidas Hombres que se cambian De playera en pleno alto Un señor iracundo Que se pelea Con la que parece Su esposa O su amante Por el bluetooth Fumadores Docenas de fumadores Que tiran sus colillas Esperando que crezca Un pinche árbol De cigarros En verdad La gente cree Que es invisible Mientras maneja Que nadie los ve O quizás soy muy chismoso Y me intriga El comportamiento De los automovilistas Explicarme la razón Que los lleva A soportar Eso diario Diario No solo para ir Por artesanías O plantitas O a comer cecina No señor Diario Soportan un infierno Diario Y buscan chingarse Al otro Yo no quería ser así Pero eventualmente Dejé de tener Las dos manos Sobre el volante Para tomar mi café Y recoger Las moronitas Del pan Que me estoy desayunando Me volví Aquello que despreciaba Cuando miro El retrovisor Y veo la mancha De chocolate En la comisura De los labios Me pregunto ¿Ven? En lo que me convirtieron En esto me convirtieron Yo no quería hacer esto Yo no quería Lo juro No tengo ni un año manejando Y solo los fines de semana Y ya lo odio Me da acidez Negocié con los vecinos Para dejar mi auto En un rincón Y así no me hagan Bajar a moverlo Para que se quede ahí Como testimonio De mis malas decisiones Y que vale la pena Viajar a comer cecina Solo lo usaré Los fines de semana Les digo Y me ven con desprecio Como diciendo Entonces no lo usas Para ir a unas calles De aquí Caminas Guacala No entiendo a la gente Que usa el auto Para todo En serio Para todo Van al mercado Que está a 10 minutos Se van en auto Van por los niños A la escuela Que está a unas cuadras Se van en auto Van al cine Donde podrían gozar De una relajante caminata Se van en auto Van al parque cercano A pasear al perro Y se llevan al perro En auto Si por ellos fuera Le comprarían un auto Al maldito perro gordo Que ya se acostumbra al auto Y no a caminar Tanto trabajo Les cuesta usar los pies Subirse al trolebus O caminar a unas calles Al fin van cerca En serio Tanto trabajo Les cuesta moverse Por fuerza propia El auto Se les pegó al culo Y prefieren agarrarlo Pelearse con alguien Llegar Buscar estacionamiento Estar un rato Regresar Pelearse de nuevo con alguien Y tocar el timbre Del peleo neurótico Para decirle Oye ¿Puedes mover tu auto? A lo que yo contesto ¿Qué? ¿Ya regresaste? No tiene ni media hora Que te fuiste Ve a pasear Ve a comer quisecina Que se yo No vuelvas hasta que luego De unas horas Cosa a la tarde Está hermosa ¿A qué fuiste? No me digas que solo fuiste Por un café En el servicio por auto ¿Es en serio? Pero no Me quedo callado Y solo bajo de mala gana A mover mi auto Y a meterle otro rayón Con el maldito poste Que noto que poco a poco Se va haciendo del color De mi auto Es como si todo Lo quisieran diseñar Para que en un futuro La evolución nos lleve A ya no depender De las piernas ¿Para qué queremos Piernas santo? Si podemos tener llantas Dirán algunos Mientras jadean Y recogen su hamburguesa Por la ventanita O su café O su pedido Del supermercado Hasta las tiendas Hasta las tiendas departamentales Tienen zonas Para que te entreguen Tu pedido Y te evita El enorme esfuerzo De usar las piernas Y recuerda Y recuerde su pésima condición física Hay tacos Los que te los llevan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También felación Por 200 pesos más Ah bueno Pasa la ventanilla Para cobrarle Hasta pusieron de nuevo Los autocinemas Te cobran por ver Una película A través del cristal Que un limpia parabrisas Ensució más De lo que limpió ¿Quién paga por eso En pleno siglo XXI? Donde puedes ver La película En la comodidad En una pantalla O no sé Tal vez en un Maldito cine Los tiempos pandémicos Van de salida Y al parecer Lo único que produjeron Fue que la gente Amara más sus autos Porque no solo Les sirve de transporte Les sirve de baño De motel De espejo De cine De mesa La gente adora No tener que bajarse En todo el día de ahí Y dejar ese terrible aroma Sudor de nalgas Que uno percibe En los taxis Y los choferes De las aplicaciones Pero al menos Ahí está justificado Es su trabajo Y no me había Concientizado De lo terrible que es De cuánto deben padecer De cuánto deben soportar No es un trabajo fácil Ha de ser tedioso Aburrido Y por eso La radio les ayuda A no volverse locos A base de chistes De pitos Pedos Y albures Que los mantienen Medianamente cuerdos En medio de la selva De concreto Que les chupa el alma Solo haciéndolo He entendido realmente Lo que significa El calvario de manejar En esta ciudad Lo que mucha gente soporta Ya sea por obligación Por necesidad Y los más raros Por gusto Solo poniéndome Detrás del volante He logrado entender Por qué la gente De la nada Se bajan de sus autos A golpearse Se dan varios golpes Hasta que paran la pelea Regresan a sus autos Y siguen su camino Solo así he podido Ver el panorama completo Y entender Que no solo Los automovilistas Son el caos También los motociclistas Atrabancados De los que fui parte Los ciclistas Que se sienten intocables Y se cubren De una hora de pureza Que se resquebraja Cuando se impactan En medio de una puerta Por andar circulando En medio de los autos Solo así he entendido Mi propia imprudencia Como peatón Que juega a Frogger Al cruzar la calle Y lo inteligente Es que son los perros Que usan los puentes Mientras abajo Una familia De ciervos ciudadanos Se echan a correr Para ganarle el paso A los autos Que vienen a toda velocidad Para ganar 5 minutos Solo así he entendido La importancia De hacer podcast Para que si usted maneja Mejor se ría En lugar de cerrársele Al de al lado O para matar El aburrimiento En medio de un embotellamiento O para que no voltee A su alrededor Y vea unos sujetos Repartirse las cervezas Mientras manejan Un camión de carga Por fin El auto Me ha dado Un propósito Más allá de comer Quesadillas A sobreprecio En pueblos mágicos Si ya había dicho Que escribiría podcast Hasta que me muera Hoy lo confirmo Esa es mi función En esta vida Hacer que la pase mejor En medio de ese infierno Que es manejar Hacer que el trayecto En transporte público Sea más placentero Si usted se ríe Si usted goza Con esto Mientras avanza unos metos Y decide cederle El paso a un imbécil Para mí Ya es una ganancia Con el fin De que seamos civilizados Y sobre todo Para que no se me cierre A mí Solo no me la mienten A mí Solo no me grite Porque manejar Ya me desquició Un poco Me quebró Por completo Me dobló el alma Me volvió algo Que no quería hacer Le di una fuga A mi ira Y en una de esas Me le cierro Lo alcanzo Bajo la ventanilla Y le grito Aprende a manejar Pinche idiota Muchachos Este podcast Es traído Gracias a toda la gente En Twitch A los escritores en Twitch A los miembros de YouTube Y a los Patreons Como siempre Que supongo que muchos de ellos Escucharán esto Mientras van manejando Ay lo siento Este podcast Si sacó lo peor de mí Lo siento Lo siento Sacó una ira Ahí que tenía Pero Es como vivir Un hecho traumático Durante meses Y apenas me pude recomponer Pero para eso está La vida me da acidez Para que usted también Le pegue al volante Y este podcast Es traído Gracias a Ahora van los Patreons La siguiente semana Van los miembros de YouTube A Jairo Rochas A Néstor Mendoza A Another Mexican A Miguel Lira Vidrio A Frank Zúñiga A Árbol Gótico A Marco Ela A Shab Ábalos A Abraham Bautista A Javier Hernández A Roberto Brito A Julio César Yañez A Ángel Gines A Christopher Gabriela Iván Salazar A Balón Pegasus A Tebo Tebo A Joshua Granados A Sica A Quino A Another Mexican Bueno otra vez A Néstor Mendoza A Salvador A Alfredo Zamarrón A Luis Ponce A Ron A Andrew Bucampo A Jorge Tod Alejandro Hernández A Irving Luna Mata A César Torralba A Christopher Bortán A Carlos Bustos A Eduardo Méndez A Enrique Segundo Reyes A Cocuza A Manuel G. Ortega A Gerus A Estefania Cuña Al Mural A Roberto Daniel A Roberto A Jesús Blancarte A Giovanni Villalobos A Oscar Gabriel Barrera A Luis Lemonier A Grace Gardea A Alex Farfán A Alan Martínez A Víctor Hugo Macías A Juan José Galdamés A Luc Malagón A Iván Morán A KCG A Ángel Sky A Aline Hernández A Adrián Montelongo A Héctor Gea A Antonio Olivares A Marco Flores A Mauricio Capilla A Susec Al Seth Costner Desde abajo Escuche desde abajo A Airi Devesa A Víctor Magaña Parra A Diego Rivera A Daniel Coyac Infante A Danís López M A Oscar Camacho Omar Rodrigo García A Jesús Rodríguez A Botillo El Pillo A Monce Alcalá A Esteban De Juárez Al Maverick A Gabriela A Armando P A Martín González A Diego De Los Santos A Maverick Fuentes A Edgar Quiñones A Alberto Medina A Víctor Villegas Cázares A Luis Alcedo A Francisco Chávez Y a Alexa Se activó mi Alexa Por decir Alexa Este se activó Muchas gracias muchachos A toda la banda Que hace posible La vida me da acidez Recuerde si usted es Sobrecito de Riopan Tiene reconocimientos Si usted es Reginaldo Segundo Solamente tiene acceso A todos los podcasts Pero no tiene reconocimiento Y si usted es Reginaldo Primero Pues tiene 24 horas Para escuchar los exclusivos Y cuando salga Y ya Relájese por favor Seamos civilizados Manejando Por favor En serio Es un horror Manejar en esta ciudad Y si usted vive En otras ciudades En las cuales El tráfico No es tan horrible Como el de la Ciudad de México Donde usted puede circular Créame que usted Es una persona Muy afortunada De no soportar A un idiota Que te grita Aprende a manejar Y ya Nos vemos la siguiente semana Adiós muchachos Adiós muchachos Música 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 Gracias por ver el video.